Hola, mi nombre es Manuel García Oliva, tengo 51 años y aquí presentaba la réplica mía de R2D2 a escala original que he realizado durante seis años y está hecha con materiales de madera, resina, de aluminio y claro, eso lo he estado haciendo a ratillos los días libres y he podido conseguir que fuera aprobada la réplica por Lucasfilm. El tema de hacer la réplica, aparte de por gusto propio, pues para llevarla a los sitios públicos, para colaborar, para ayudar con la ONG y en fin, donde se necesite, pues allí vamos los dos juntos. Ahí tenemos otro proyecto medio empezado todavía, tenemos ya una réplica de BB8, que eso está hecho con PLA, está hecho con la impresora, tenemos también medio empezado también a C3PO, el compañero inseparable de R2D2, que en un futuro también se tendrá preparado también para asistir a los eventos.